¡Oye! ¡Qué lindo está la mañana! ¡Oye! ¡Qué lindo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los griseñores Y en la fila del bautismo, cantaron los griseños ¡Qué lindo está la mañana! 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 Desde las estrellas del cielo, quisiera sacarte dos Una es para saludarte y otra es para decirle adiós Volaron cuatro palomas por poritas las ciudades Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Cosmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo le deseamos felicidades Desde el cielo hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana El rey ya Su rey tan le juntaba sus manos Su rey tan le juntaba sus manos Quieran mexicanos Quieran mexicanos Quieran mexicanos Quieran mexicanos En su paz Quieran mexicanos Quieran mexicanos Quieran mexicanos Quieran mexicanos En su paz Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana ¡Suscríbete al canal! 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 En piedad de nosotros, tú vivas el pecado, el mundo, aciende a nuestra sufrirás. En piedad de nosotros, tú estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, amén. Te alabamos, te bendecimos, amén. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que has puesto este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Se presenta. Del libro del Círacide. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí, ustedes, los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de que avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios Que te alaben, Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos y los pueblos Y los pueblos tu obra salvadora El mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen, todos los pueblos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben, Señor, todos los pueblos De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su Hijo Que clama Abba Es decir, Padre Así que ya no eres siervo Sino Hijo Y siendo Hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena De jubino en Dios Mi salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya En aquellos días, María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hace 485 años, la Madre de Nuestro Dios, María Santísima, se apresuró a visitarnos aquí en la colina del Tepeyac para quedarse con nosotros, como hiciera con su pariente Isabel en las montañas de Judea. Sus palabras, impregnadas de un gran amor maternal, encuentran eco y significado en las palabras que acabamos de escuchar en la primera lectura. Yo soy la Madre del Amor, del Temor, del Conocimiento y de la Santa Esperanza. Ante la presencia de María, Isabel llena del Espíritu Santo exclama, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Hermanos, este es el grito lleno de alegría que aún hoy, después de 485 años, seguimos diciendo, no sólo los mexicanos, sino todos los hombres y mujeres de buena voluntad que han conocido que por la gracia de Dios, como dice San Pablo, ya no somos siervos, sino hijos. Por eso, hemos entonado nuestro salmo de alabanza cantando, que te alaben Señor, todos los pueblos. Nuestra jubilosa fiesta, expresada en esta celebración y en las multitudes que se han dado cita aquí para alabar a María, nuestra morenita, se encuentra con todo ensombrecida por muchos males que nos aquejan y que hemos provocado nosotros mismos, porque no hemos entendido que ser hijos de Dios e hijos de María nos hace también hermanos entre nosotros. María de Guadalupe es la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, pero a pesar de haberla siempre recibido con inmensa alegría, existen en medio de nosotros muchos signos de muerte y de dolor que sólo con una inmensa fe y una férrea decisión de todos y cada uno de nosotros podremos erradicar. Así tenemos que afirmar que ha terminado el año de la misericordia, pero no se detiene el proceso vitalizador y reconstructor de la misericordia. Nuestra patria, todos lo constatamos, se encuentra sumida en un basurero de inundicias que nos afectan a todos y nos empobrecen en nuestros valores y en nuestras esperanzas. violencia, injusticias, desigualdades, impunidad, miseria, muerte. Pero la peor de todas y el origen de todas me parece que es la corrupción. Corrupción significa romper, hacer pedazos, destruir. La corrupción significa la decadencia y la ruina, entre otras cosas, de las conciencias, de los valores, de la justicia, de la confianza y de la dignidad, tanto del que la provoca como del que la sufre. La corrupción genera en efecto muchos males que hoy estamos padeciendo. Abusos y prepotencia en todos los órdenes, injusticias incalificables, desigualdades sociales y económicas que cada día se acentúan más, violencia insensata que llega hasta el asesinato, cuyas víctimas siempre son los más débiles, mujeres, niños, pobres. Ordinariamente protegida por la impunidad, decadencia de las personas, los valores y las instituciones, pobreza generalizada no sólo material, sino también espiritual, ambición por tener más que por ser, droga y otras adicciones, propiciadas por la misma avidez del dinero fácil y mal habido. La corrupción se expresa prácticamente en todos los niveles, político, económico, policial, social, religioso, ambiental, la contaminación, y ahora se hace acompañar de un cinismo y una desvergüenza incalificables. Y todos tenemos que decir, mea culpa, porque de ninguna manera, a veces con nuestro silencio, todos hemos colaborado a incrementar estos niveles de corrupción, desde los pequeños sobornos, las mordidas, hasta megaproyectos que llenan los bolsillos de unos cuantos, en detrimento de muchos valores. Por eso también, todos debemos luchar con tenacidad y valentía por erradicar la corrupción, empezando por rehusar toda participación en actividades que no sean lícitas y transparentes. Santa María de Guadalupe nos pidió que le construyéramos una casita sagrada. El proyecto de reconstrucción de nuestra patria es como construir una casa nueva, donde cada habitación tenga una novedad, por ejemplo, una política menos manipuladora y más al servicio del bien común, una economía más equitativa y solidaria, unos esquemas sociales que brinden mayor seguridad a todos, una iglesia que sea cada día mejor expresión de la misericordia de nuestro Padre Dios y así para todas las instancias de nuestra sociedad. Pero hay que insistir que esta nueva casa requiere de sólidos cimientos, cimiento ético, la honradez y moralidad de cada uno de nosotros, cimiento espiritual, surgido de la comunión con Dios y de la vivencia de los valores como los proclama el Evangelio, cimiento cultural, que es la cultura de la vida, de los derechos humanos, del respeto a la diversidad. Al celebrar hoy, hermanos, a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, tomemos conciencia de la responsabilidad que todos tenemos, inspirados por ella, que ha acompañado muchos momentos de cambio y reconstrucción de nuestra patria, la responsabilidad de hacer de nuestro México un país más digno, más habitable, más justo y más hermoso. Ya lo expresaba con toda razón el señor Nuncio, Franco Coppola, recientemente llegado a nuestro país. no tengan miedo, decía, ustedes tienen a la Virgen de Guadalupe. Que ella nos bendiga y nos tome entre sus brazos a todos y cada uno de nosotros, a nuestras familias y a toda nuestra sociedad mexicana. Que viva la Virgen de Guadalupe. Como creyentes que somos, profesamos ahora nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos ahora, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen. Y oremos por nuestra nación, por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres. A cada petición diremos Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra nación que hoy venera con solemnidad a María Virgen bajo la vocación de Guadalupe alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Oremos. Escúchanos, Padre. para que el ejemplo de la fortaleza de María que sufrió crueles dolores al pie de la cruz sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los cristianos de México que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe demos a los ciudadanos de Nuestra Nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano, escucha nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio que nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe fuera especial madre nuestra, refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión, auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ... ¡Santo, Watanay del Universo! ¡Santo, santo, santo del Universo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo el Cardenal Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, con la alegría de tener también como Madre a Santa María de Guadalupe, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pobreo de Dios, bendita es el pecado del mundo, 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Bendita tú, entre todas las hijas de Eva. Y el fruto de tu seno, y el fruto de tu seno, bendito sea. 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 Amén. 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 Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, este día, 12 de diciembre, hace 485 años, nuestra Madre del Cielo quiso dejarnos este maravilloso don de su imagen estampada en la tilma de San Juan Diego, Coaclataz. Amén. Es un don que tenemos desde entonces aquí y que se ha constituido en el corazón espiritual de nuestra patria. Amén. 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 Felifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mañana a mediodía, bueno, hoy a mediodía, tendremos la misa solemne a las 12 del día, presidida por el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Están invitados todos los que quieran asistir. Buenas noches. Que regresen con bien a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!